Hola, bienvenido a mi canal Cocinando con Yolanda. En el día de hoy le estaré preparando un sabroso asopado. Esto es a petición de una suscriptora, espero que lo sepan hacer y que sea de su agrado. Para esta receta necesitamos un pollo, chuleta, longaniza, dos papas, una zanahoria, una cebolla, un aji verde, salsa, sopita, aceitunas y arcaparra, verduras, una lata de maíz, libras y media de arroz, una taza de aceite, un limón, agua y sal al gusto. Vamos a echar el aceite para que se caliente. Ya tenemos el cardero caliente aquí con su aceite, ahora vamos a echar la carne. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luego que la carne esté un poco cocinada, entonces le vamos a echar la chuleta y la longaniza. Ahora tapamos. Vamos a tapar el cardero a ver cómo está el pollo. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar la longaniza y la chuleta a sofreír también. Por un rato. Lo dejamos ahí sofriendo, le vamos echando poquito a poquito, le vamos echando agua. Lo dejamos sofreír ahí por 10 minutitos. Vamos a voltear el pollo. Como ustedes ven ya está todo unido ahí. Ahora lo que voy a hacer es sacar el pollo y le voy a dejar la chuleta y la longaniza porque el pollo se nos puede desbaratar. Vamos a sacarlo. Ahora le vamos a echar la salsa y todas las verduras. Le vamos a echar esa salsa, pero si ustedes ven que necesita más, le pueden echar más. Aquí tenemos la zanahoria y la papa y la picamos en cuartillitos, como ustedes ven. Vamos a mover. Dejamos que la salsa se desbarate un poco, echándole poquito de agua y luego continuamos preparándolo. Vamos a voltear, ya ustedes ven, miren que lindo está eso. Ahora que vamos a hacer. Vamos a echarle su agua. Yo puse a calentar el agua para que el proceso sea un poquito más rápido. Ustedes lo pueden hacer así mismo. Vamos a echarle el agua poco a poco. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a echar el arroz. Yo lo tengo aquí lavadito. Lo que vamos a echar y le ponemos ahora. Lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos. Lo sacamos. si no vemos y cada tres minutos por lo menos tenemos que mover 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 si se nos va secando le vamos agregando más agua lo vamos probando de sazón a ver cómo está ya de ahí en adelante el proceso es más rápido y más mejor vamos a menear el azopado a ver cómo está bien qué rico se ve es está súper sabroso mis amigas se van a debitar con este azopado cuando lo prueben ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregarle la carne para que se termine de cocinar ahí y y y y y y y y Yo hice un buen poco, esto da como para 20 personas, pero ustedes pueden hacer el que ustedes quieran. Por último le vamos a agregar el maíz. Ahora lo dejamos ahí, hasta que esté. Vamos a ver cómo está el azopado, si ya está. Miren qué rico está eso, señora, amiga mía, mire qué rico. Ahora lo que vamos a hacer es sacarle todas esas verduras. Pero como ya está, vamos a apagar. Ya le saqué todas las verduras. Ahora vamos a echarle el maíz. Y a imprimirle su limón agrio, que es lo que le va a dar el toque final. También el que quiera comérselo con echarle un poquito de picante, después que lo sirve en su plato, se lo puede echar también, que es bien rico. Ahora vamos a servir un poco para que ustedes vean. Pero primero vamos a probar, señores. Genial está. Bueno, ya hemos terminado el azopado. Espero que haya sido de su agrado, que le gusten, que lo sepan hacer. Le pongan mucho, mucho, mucho amor para hacer las cosas. Que se suscriban, le den like, comenten y me manden muchas cosas lindas escritas. Gracias. Gracias.